Germán Leguía Germán Leguía, ¿no va a permitir el ingreso de Grenco ni tampoco de Carlos Moreno? No, no, no lo vamos a permitir. Voy a hacer todo lo posible para que no entren. Vamos a salir los hinchas, como ha quedado toda la gente, a hacer todo lo posible para que Indecopi ponga verdaderamente, o sea, saque lo que tiene que sacar. Que Grenco no, la U no le debe un mango más a Grenco y que ya cobró un montón de plata y que no entendemos eso, ¿no? Porque tenemos que estar en manos de alguien que nos estafó. La U en la U y nosotros somos a muerte, Hugo, así que vamos a campeonar y vamos a hacer que Grenco nunca más esté en la U. Sabemos que ellos van a hacer barbaridades y meas, como lo han hecho. No te digo, hipotecaron el Monumental y quisieron meter el Lolo. O sea, eso no se lo va a permitir la gente, no solo nosotros, sino la gente. No lo va a permitir porque Grenco no merece estar ahí. A Grenco ya se le pagó y está comprobado que ya se le pagó. Eso es lo que me molesta a mí, la falta de justicia. Y hablan de pelear con la corrupción y Indecopi es un sitio donde tú puedes revisar todo y hay un peritaje donde ya se le pagó a Grenco. Y eso es lo que peleamos los hinchas, no como administrador ni con nada. No, ya te hablo ahora como hincha. Ya se le pagó un montón de plata, pero siguen tratando de cobrar, imagínate, si ya se le pagó 48 millones de dólares y quieren cobrar 57, ¿cuánto costó el estadio? Hay que invocar un poco a la tranquilidad también, ¿no? Sí, no, a la tranquilidad vamos a invocar. Al reclamo vamos a hacer que se reclame, siempre dentro de lo correcto. Pero ya la gente, tú lo lees, va a salir a ir contra Indecopi, va a salir a ir contra Grenco, ¿sí? Pero es porque sienten la injusticia. No porque no es que Grenco no les guste ni nada, no, han sentido la injusticia. La hipotecada, el monumental, que Indecopi debió castigarla porque va en contra de los otros acreedores y no hizo nada, es de maleantes. Ellos quieren vender para cobrarse esa plata y arrancar. Entonces, no, eso no lo vamos a permitir, no te hablo de violencia, pero sí de reclamo y creo que tenemos derecho a reclamo.